... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más a esta su televisión de cercanía, que hoy cuenta con la tertulia, el debate y el análisis sobre los asuntos de plena actualidad que protagonizan esta semana dos periodistas y dos abogados, ahí los tienen, el sentir o parte también del sentir de la calle. Y que ya les presento a Antonio González Jerez, director del prestigioso diario ABC en Toledo, en la provincia, en Castilla-La Mancha, querido compañero, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, una semana más. Una semanita más. Carlos Bermejo también, que es la segunda vez que viene y se arrima a este braserillo, periodista, colaborador también de varios medios de comunicación. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Bienvenido. Gracias. Bueno, es lo que decía, dos abogados, pero que también son tertulianos habituales, como Florentino Delgado, que además ejerce su profesión hace mucho tiempo también aquí, también va de profesión de vez en cuando, ahora ya no. Ahora se han suspendido. Florentino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, todavía no hace frío, pero bien acogido. Y un abogado que tampoco ejerce, pero que también ejerce la labor de tertuliano, porque está muy al cabo de las noticias que ocurren, que además le vemos con mascarilla, pero yo creo que usted quiere hacer un guiño hoy al gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que veo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, yo ya me lo voy a quitar. Y pues sí, pues es ese guiño a la Junta de Comunidades que tan gentilmente nos ha gastado mascarilla y como se puede ver, la Junta de Comunidades y nuestro presidente vela por la salud de los castellanos manchegos. ¿Es funcionario, por casualidad? No, no es funcionario. Además, hay que decirlo, ¿eh? Se dice lo malo y lo bueno también. Te aseguro que siendo de balde, a este señor cueste lo que cueste. Por eso lo dice. De todas formas, vamos a hablar de eso, de medidas sanitarias, como lo de la mascarilla, que debemos de ponernos todos y de utilizar todos. Porque estamos, señores, en esa medida del toque de queda que estamos escuchando ya en las últimas horas, de la que tanto se está hablando, desde Madrid se ha solicitado incluso que se extienda a todo el territorio español, ese toque de queda. Y yo después de escuchar también en las últimas horas a expertos, después de documentarme, creo que sería la medida menos dañina, que haría menos daño a sectores económicos como la hostelería, que están protestando además y mucho. No es lo mismo cerrar todo el día, o durante 15 días, o durante un mes, o durante un periodo más largo, que cerrar a las 9 o a las 10 de la noche. Cierto que el ocio nocturno se resentiría, pero también evitaríamos que esas imágenes que estamos viendo ahora mismo, que cuando cierren estos locales ocurre lo que ha pasado este fin de semana. Calles de toda España, de la mayoría de grandes ciudades, de pequeñas ciudades, la gente que sigue concentrándose, pero no es todo el ocio hostelero. Y es más, si hay un nuevo confinamiento, se cerraría además todo el comercio, es decir, comercios, establecimientos, colegios, todo de esta manera, con ese llamado, entre comillas, toque de queda. El gobierno dice que habría que implantar todo el estado de alarma para implantar el toque de queda. Hombre, pues en Francia se está haciendo, en Italia, en muchos países de Europa, y ya sabiendo de primera mano que los contagios se están además produciendo en encuentros como los que hemos visto, botellones, etc. Pues la medida sería la de cada uno en su casa. Ojo, como está ocurriendo, digo, en otros muchos países, en numerosos países, y si lo hace la mayoría, será pues porque es efectiva la medida. Yo siempre digo, copiemos también lo bueno. Y cuando decimos toque de queda, es también ley seca. Ojo, porque así de crudo y de contundente hay que ser. Cierre de locales de estos de 24 horas, que siguen abiertos, expendiendo bebidas, y que quede muy claro que no vamos contra nadie, solo vamos contra el virus. Y si las medidas no son drásticas, Antonio, y coercitivas, esto lo vamos a lamentar, yo creo que durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ves lo del toque de queda? Bueno, como tú bien dices, no es lo mismo para realizar completamente toda actividad económica y laboral que establecer un horario concreto y determinado. Desde el punto de vista objetivo, lógicamente produce menos daño esa limitación horaria que no paralizarlo, como ya tuvimos anteriormente. O sea, yo creo que en ese sentido algo debemos de haber aprendido. Porque, por un lado, la cuestión sanitaria, también hemos aprendido cada uno de nosotros cómo debemos comportarnos si somos responsables. Ahora bien, la economía, cada día que pasa, puede empeorar. Eso sí que lo sabemos perfectamente. Y no es lo mismo afrontar una crisis en el primer mes que en el mes octavo ya que vamos a entrar. Con lo cual, yo creo que efectivamente sería una medida menos drástica que cerrar completamente otra vez como ocurrió desde marzo hasta finales de mayo. Eso no lo soportaríamos, yo creo. Otra cosa distinta es la improvisación y la falta de plan que tiene el gobierno. Porque es que estamos... En la segunda oleada. Ya lo ha dicho el ministro. Mañana miércoles hay una reunión de la Comisión Interterritorial con las comunidades autónomas y se supone que el Ministerio de Sanidad, el gobierno en definitiva, pues planteará alguna cuestión más o menos clara y común porque lo que también es un desmadre total y absoluto es que cada comunidad autónoma actúa por su cuenta. Y yo no digo que algunas de las medidas que pongan sean efectivas, pero la sensación de que en Extremadura a lo mejor es una cosa, en Castellano en Madrid pues claro, esto no puede ser. Me parece que crea una desigualdad y lo que se hace es echar de menos ese referente. El gobierno tiene que ser un referente para todos y no dejar descontrolada la situación. Bermejo, toque de queda. Sí, pues muy en la sintonía de lo que comentaba Antonio. Ante la ineficacia de todas las medidas que hasta el momento se han llevado a cabo, que se han traducido en todo o menos en lo que se pretendía que era una bajada del número de los contagios, pero sí en el momento de los despidos, sobre todo en el sector de la hostelería que cada vez ha estado más restringida en su ejercicio. Ayer en Talavera de la Reina más de 300 hosteleros se manifestaban en la Plaza del Pan en contra de estas medidas y pidiendo además que no se les victimizase a la hora de señalarles como centro de esa diana de los contagios. Pues bien, pues el toque de queda lo que pretenden no es tanto dirigirse hacia la hostelería sino hacia la gente que a las 11 de la noche cierran el restaurante y no tienen dónde ir y transitan por las calles y no hay ningún tipo de movilidad ciertas horas de la noche. Eso es. Y la mayoría de la gente lo que está haciendo ahora es irse a casas a hacer las copas que antes se hacían en los bares. Terminas de cenar en un restaurante, esa gente transita, se van hasta a una casa en la que se juntan 8 o 10 personas porque es muy difícil tener ese control de las 6 personas y sobre todo cuando hablan de que no son el núcleo familiar o el grupo de convivencia y bueno, yo creo que esto es lo que se intenta con este anuncio del toque de queda. A mí todo lo que sea restringir libertades no me gusta pero si esta es la medida que hay que tomar para evitar un confinamiento que como decía Antonio Sante provoque una paralización total del país pues bienvenido. O sea, fíjate, esta mañana hablaba con una distribuidora de una marca de alcohol en mi trabajo y me hablaba de que en lo que llevan de año han perdido un 70% de su negocio. Un 70% con las medidas que están tomando no nos podemos permitir más experimentos. Por eso yo también abogo por ese mando único que decía antes Antonio en el que en todas las comunidades autónomas tengan las mismas directrices. Pues no sé si Antonio que sigue todos los datos como yo todos los días hemos visto datos tan preocupantes del último fin de semana este de octubre que hemos pasado hoy es martes estamos emitiendo este programa el martes 20 de octubre pero a mí la cifra que registró de fallecimientos Castilla-La Mancha de 30 muertos 19 de ellos solo en la provincia de Toledo repartidos de esa manera 4 en Guadalajara 3 en Albacete 2 en Ciudad Real 2 en Cuenca 19 aquí en la provincia de Toledo 863 casos en la provincia de Toledo 2026 son los datos que ayer hacía público Castilla-La Mancha yo no sé si que está fallando si la educación de la gente Florentino la gente joven que en casa a lo mejor no les han dicho oye esto es serio no lo tomemos a cachondeo sigue habiendo denuncias en todas las localidades en muchas localidades de Castilla-La Mancha denuncias por gente no llevando la mascarilla va a esa puerta cerrada que celebran si sabemos que el problema económico es muy grande pero esto está matando 30 personas en Castilla-La Mancha en mi ámbito en mi círculo personal y voy a tirar un poco de buen humor nosotros hemos llegado ya a crear un estado dentro del estado es decir en mi casa hemos recurrido a las medidas personales de responsabilidad individual ¿cómo son esas? yo salgo voy al despacho del despacho vuelvo a casa del casa voy al despacho despacho vuelvo a casa me vacuno contra la gripe y al mismo tiempo me ponen la vacuna contra la neumonía de modo y manera que si en un momento dado me contagio por mala suerte o porque me toque por lo menos la neumonía parece ser que no me va a matar no lo sé pero eso la gente no lo está haciendo eso lo hice ayer pero eso la gente no lo está haciendo dije que me había mandado mi médico no me pidieron más data no más que la tarjeta y me vacuné entonces quiero decir lo siguiente yo lo que he hecho en falta claramente es que aquí lo que está fallando fundamentalmente ante un problema muy difícil son los políticos y lo siento mucho pero es que es así ya lo apunté el último programa que vine aquí lo que se denota para mí es una falta de eficacia absoluta por parte de la gestión que hacen o que llevan a cabo los políticos y por qué digo esto porque nosotros no estamos para tomar las medidas ni lo vamos a adoptar jamás son ellos los que tienen esta responsabilidad como ha dicho Antonio ante quien responden no lo sé porque aquí se ha adoptado ya el estado de alarma confinamientos parciales de ciudades de regiones ahora se habla del toque de queda que por cierto surgió el tema o sea el acuñar la fórmula esta surgió en la segunda guerra mundial me parece cuando sonaban las sirenas todo el mundo al refugio y ahora se toca y que va a pasar un refugio a protegernos del virus o de nosotros mismos también en argentina en consecuencia yo lo siento mucho pero si todo está profesionalizado si se habla de que los políticos son profesionales si todo y cada uno de los que estamos aquí se nos piden responsabilidades y se nos pide además una preparación y una selección para poder ser digamos destinados a o digamos elegidos para poder desempear un trabajo porque para la política no se pide ningún requisito y además tampoco se pide responsabilidad y cierro y cierro con un apunte que también dije vamos a ver a mí me llama la atención que no que no se abra una investigación para pedir responsabilidades puesto que yo lo asocio a lo siguiente vamos a ver según la función y el resultado uno es más válido o menos válido pero si el resultado es malo tienes que responder de algo eso pasa en todo el ámbito profesional y en este caso concreto ha habido aquí una serie de sanitarios médicos y sanitarios que han tenido muchos problemas de desabastecimiento en inicio falta de prevención falta de protección y esos señores incluso han fallecido de verdad de verdad de verdad yo me puedo creer que además en mi ámbito profesional estoy afrontando muchas veces ese tipo de responsabilidades ante los juzgados nadie va a responder de la política de ese daño que se ha causado por falta de previsión y de medidas adecuadas y de proporcionar medios suficientes al personal médico es decir va a haber responsabilidades Montesino José María yo retomo el tema de que hablaba Antonio del toque de queda y claro que es mucho mejor un toque de queda que en un confinamiento pero no hay no hay que olvidarse de algo un toque de queda es un confinamiento parcial y resulta que ahora los que antes no querían el confinamiento ahora sí que quieren un confinamiento parcial si realmente si lo que quieren es limitar el horario de 12 de la noche a 6 de la mañana no hay ningún problema para eso no hace falta el toque de queda los horarios los regulan las comunidades autónomas que regulen y ya está si realmente es el problema yo estoy de acuerdo que el toque de queda es lo mejor porque es lo menos perjudicial para los negocios yo creo que eso es un acierto y a lo mejor pues habría que empezar a pensar en la hostelería que a lo mejor tienen que prescindir de algunas de sus comidas para poder salvar el resto de las comidas la de la noche porque aquí bueno si todos recordamos en el 2008 algunos constructores perdieron hasta el apellido entonces bueno a lo mejor se trata de un poquito de bueno vamos a prescindir de algo para no poder perder todo yo estoy de acuerdo con que hay un toque de queda pero no a las 12 de la noche porque un toque de queda a las 12 de la noche es como no ir a la verbena de la paloma es lo mismo no es que lo que no se quiere es la movilidad claro un toque de queda tiene que ser un poquito al menos 10 pero si no no lo hago yo que eso como dirá siempre a las 12 de la noche no veo sentido poner un toque de queda muy breve que iba a ser muy breve que me parece muy bien que a lo mejor es bueno pero hay que tener en cuenta que es que el toque de queda no se puede adoptar de cualquier manera en francia por ejemplo y en italia hay algo de regulación o de previsión para ello sería preciso que se pusieran de acuerdo los partidos y eso aquí parece que es imposible y como no ha hecho sus tareas desde el principio de la pandemia hasta ahora y salido de vacaciones porque se había vencido al virus en lugar de trabajar y dictar vamos a dictar aprobar una norma que no tenemos no sé por qué tenemos que andar ahora con las dudas de si jurídicamente procede porque acabar de decirlo porque alguien no ha cumplido con su deber acabar de abrir la hemeroteca que estos dos señores saben mucho de ello pero que es que la hemeroteca no vale para nada o sea eso es como un adorno dentro de los medios de comunicación que está ahí porque aquí nadie responde a la hemeroteca es que la hemeroteca no es de hace años es lo que acaba de decir este verano se dijo que habíamos vencido al virus que hemos salido más fuertes que hemos salido más reforzados que había que inundar las playas y salir a la calle y ahora nos encontramos con una segunda oleada en toda Europa porque no somos los españoles los únicos tontos de esta historia parece ser que en toda Europa también el virus está creando sus problemas y todo el mundo lo está sufriendo Carlos si mira los españoles aceptamos con infinita paciencia el confinamiento más duro de Europa durante la primera ola de marzo asumimos los graves perjuicios económicos y de salud que tuvimos en esta pandemia a cambio de proteger la vida de nuestros mayores y han sido los ciudadanos más disciplinados en cuanto a todas las normas en el uso de la mascarilla en estar confinados en los toques de queda en llegar a casa pronto en no utilizar los bares bueno pues toda esta sociedad hoy asiste entre la impotencia y la indignación al desperdicio de todos estos sacrificios por parte de la clase política que no cumplió con su parte del trato estaba leyendo porque esta frase no es mía sino es del reportaje que el New York Times nos ha dedicado a los españoles durante este pasado mes precisamente para hacer hincapié un poco en lo que decías tú Jesús o lo que decía Florentino el gran consenso al que llegaron los españoles los ciudadanos de a pie ha sido completamente tirado a la basura y sus despojos quemados por parte de una clase política que no nos merecemos es como verdad Antonio como que parece que todos nos ponen medidas las cumplimos y luego ya cada uno ya se la salta a la torera pero porque tampoco hay una no sé si vigilancia porque sigue habiendo botellones claro ves que no hay una vigilancia y se aprovecha únicamente la que ellos resorte más inmediato que se tiene fíjate este fin de semana en Toledo la policía controló 16 fiestas y 44 botellones un ejemplo una barbaridad pero bueno eso ya es que hay dos partes una la responsabilidad personal pero sobre todo y más importante la responsabilidad como decía Florentino de la clase política que son las que determinan estas cuestiones mira a finales de junio se aprobó un decreto de medidas especiales y además fíjate fue por acuerdo de todas las fuerzas políticas algo yo creo que ha sido el único acuerdo en el que se ha llegado durante este tiempo pero quedó también la promesa o el compromiso de que ese decreto tendría que transformarse en una ley una ley que regulase este tipo de cuestiones y hay que aprovechar cuando ocurren estas cosas para dejar legislado ya si desgraciadamente viene en otro momento bueno pues aquella ley futura nunca más se supo y es lo que yo creo que hay que reclamar y vamos a ver como dije anteriormente si este miércoles mañana en ese consejo interterritorial se aclara algo yo creo que las comunidades estarán también deseando que les aclaren cuál va a ser su futuro legislativo a mí me parece me parece una cuestión importante destacar lo siguiente en España siempre la clase política y las administraciones públicas han sido muy reacias a aplicar medidas de vigilancia y disciplinarias más aún todavía las sanciones ¿por qué? porque no dan votos sino que los restos no tienen buena prensa cabrean a la gente en consecuencia cuando hablamos de vigilancia porque claro si trasladan al ciudadano la responsabilidad de que no propaguemos la pandemia y que además nos sanemos a nosotros mismos pero luego hay gente que no lo cumple la gente joven y la menos joven al final de la policía local el alcalde o alcaldesa que se enfrenta lo que pasa si entonces si depende de nosotros y no lo cumplimos pero no nos sancionan y nosotros estamos tan contentos porque sabemos que necesariamente o muy levemente no nos van a sancionar ¿qué ocurre? que nadie hace caso y el que no es responsable pues no lo es y punto está diciendo que se está levantando la mano no que no se aplica la norma bueno yo sí que tengo porque no me gusta yo sí que tengo yo pienso que no se cumpla lo que pasa lo que pasa es que les da miedo el palo largo y la mano dura para evitarlo pero como decía la canción todos y no perder votos y no responder a los votos efectivamente porque se pierden votos entonces da miedo ese palo largo y mano dura pero esto pasa porque el sistema electoral español es un sistema bueno no debería existir esto es una lista cerrada tú te presentas en un pari bueno te presentas no te eligen para que vayas en esa lista y punto entonces la cuestión está que si esto fuese una lista abierta donde se votara a una persona ahí estarían los mejores y estos miedos desaparecerían y se trabajaría nos hemos preguntado cuando el gobierno tomó las riendas en la época más dura de la pandemia y de pronto lo transfirió a las comunidades autónomas es esa la sensación que yo tengo por lo menos esa táctica de decir bueno yo voy a ser el poli bueno el que se llevó por el buen camino y los palos los contagios bajen y ahora los dejo a la comunidad autónoma y si suben ahora tengo que venir yo otra vez aquí a sacar esa estrategia pero eso es porque el 24 de abril había un clamor para que la desescalada se transfiriesen las competencias a las comunidades autónomas el día 14 de agosto el clamor era al revés para que se retomase el mando único entonces claro aquí siempre estamos con ese tema los políticos no están para hacer amigos están para tomar decisiones y si son duras las decisiones pues las tienen que tomar y si eso al final les pasa factura porque no les van a votar porque han tomado decisiones duras no pasa nada pero es que vivimos felicitación palma y te la paga botijo de 12 pitorros y a casa no pasa nada pero es que vivimos en el tacticismo continuo pero continuo y lo estamos viendo con la pandemia lo vamos a ver esta semana con la moción de censura bueno espérate vamos a hablar porque la vida sigue y la política la política también o mejor dicho la bronca política también ahora tenemos ese escenario de la moción de censura vamos a ir enseguida con ello que presenta esta semana Vox en el congreso de los diputados moción contra Pedro Sánchez una moción contra el gobierno de Pedro Sánchez para desbarcar a Sánchez y además un debate que comienza este miércoles 21 con la intervención de Ignacio Garriga encargado de presentar a este señor que ven en las imágenes al candidato de su partido Santiago Bascal ahí vemos al presidente del gobierno Pedro Sánchez y tenemos que hacernos también muchas preguntas sobre este asunto de la moción de Vox para desbancar a Sánchez preguntas y trasfondos como el más extendido el que hay en la calle es una moción también contra Pablo Casado porque no la apoyan Ciudadanos y el PP para irradiar cierto digamos nerviosismo en la izquierda o es ya la disgregación y la fragmentación del centro derecha de la política española incluso además hablan de la fragmentación del voto o por ejemplo algunos votantes también del partido popular con este gesto de decir que el presidente del PP Pablo Casado que no vale para nada pues quizá a lo mejor mucha gente del partido popular muchos votantes del partido popular pues digan adiós también a su filiación incluso al partido es que escuchamos tantas cosas hay un trasfondo muy importante vamos a abordarlo después de la publicidad pero o simplemente un titular un titular Montesino moción de Vox para desbancar a Sánchez ¿qué espera usted de ella? yo si fuese del partido popular yo votaría no Florentino yo apelo a la ciudadanía rompamos las cadenas rompamos las cadenas rompamos las cadenas a las que nos someten los partidos y a Carlos Bermejo le pregunto si usted fuera diputado del partido popular ¿qué votaría? si yo fuese diputado del partido popular votaría sí votaría sí a favor de la moción es una cuestión muy complicada porque tanto la negativa que ya ha anunciado Almeida o Feijó como la abstención que parece ser el resultado que más se vaticinan en estos momentos ponen en un callejón sin salida arrinconan cada vez más entre Abascal y Sánchez a Pablo Casado para mayor gloria de Abascal y de Sánchez y de Pedro Sánchez pero yo votaría sí ¿y Antonio González Jerez? acá lo que hagas bueno esto es una encerrona para meter en problemas al PP es obvio más que una moción de censura al gobierno parece parece que a estas alturas y haga lo que hagas pues el Partido Popular va a salir mal ahora yo votaría no a un teatro que no tiene posibilidad de salir pero el caso es que empieza yo no creo que esto le venga mal al Partido Popular porque tome iniciativa yo no creo que le venga mal al Partido Popular es que es increíble un momentito un momentito no creo que si vota no le venga mal porque lo que le puede venir mal es hacer seguidismo de voz y ellos tienen su idea tienen su diario tienen su programa y tienen su forma para salir pues señores señores dejémoslo ahí arriba dejémoslo ahí arriba que la gente va a querer escucharos a los cuatro Antonio González Jerez a Carlos Bermejo a José María García Montesino y a Florentino Delgado sobre esta moción que mañana se presenta en el Congreso de los Diputados es la quinta desde la democracia y a ver qué pasa qué consecuencias va a tener qué disgregación qué fragmentación va a estar en la otra parte del Hemiciclo y no nos acordamos de lo más importante qué estará pensando Pedro Sánchez y sus socios de gobierno enseguida seguimos encendiendo aquí el brasarillo pues decía decía hace un instante que tenemos ese escenario de la moción de censura que presenta esta semana este miércoles Vox en el Congreso de los Diputados moción contra Pedro Sánchez y su gobierno el debate de la moción comienza este miércoles 21 con la intervención de Ignacio Garriga encargado de presentar al candidato de su partido Santiago Abascal como alternativa a Sánchez y como antes decía pues yo les pregunto a Antonio González Jerez a Carlos Bermejo a Florentino Delgado y a José María García Montesinos a ver si me pueden dar un poquito de luz sobre las muchas preguntas que están sobre este asunto en la calle también de la moción de Vox para desbancar a Sánchez preguntas y como antes decía tras fondos como el más extendido como antes decía también Antonio podría ser una moción también contra Pablo Casado pero ¿por qué no la van a apoyar Ciudadanos y el Partido Popular? También se preguntan otros otros Ciudadanos para irradiar ciertos digamos nerviosismos en la izquierda o es ya la disgregación total y la fragmentación del centro derecha de la política española incluso además la fragmentación del voto porque algunos votantes del PP como antes decía con ese gesto de decir el presidente del PP y el propio Partido Popular que no vale para nada pues ya han dicho adiós muchos al PP y el PSOE ¿cómo recibirá este debate? Parece pues que muy tranquilos debido a que es improbable que salga improbable que salga hacia adelante al no contar con el respaldo de los votos del Congreso y Vox que supongamos buscará algún rédito político también es una pregunta el rédito político que le puede puede traer no se ha concretado qué hará el PP si será un no o una abstención pero os recuerdo a los cuatro que la última moción de censura en el Congreso por la que no daba un duro casi nadie con el superviviente Sánchez pues salió adelante y echó Carlos Bermejo a Rajoy y al Partido Popular o sea eso está clarísimo pues sí Jesús mira lo primero que tenemos que decir es que esta moción de censura es legítima porque la ley le faculta para ello y porque hay motivos de sobra para que la presenten lo segundo es que el resultado de la moción ya está decidido antes de que se ejerza ya que Santiago Abascal no va a lograr los apoyos necesarios para arrinconar al gobierno de Pedro Sánchez lo tercero que quien tiene mucho que perder en este entramado político es el líder del Partido Popular es Pablo Casado y me explico el sí de los populares se ha quedado completamente descartado por algunos de sus varones como son Almeida en Madrid su propia portavoz su propia portavoz así que la cuestión se debate entre el no que propugna por ejemplo Ábalos que le ha pedido a Casado que vote no o el que mismo José María Aznar también ha pedido y ha dicho que si él fuese diputado del Partido Popular votaría que no o la abstención sea cual sea la decisión Casado está cada vez más arrinconado entre Abascal y entre Sánchez para mayor gloria de ambos y tú me preguntabas antes si fuese diputado del PP ¿qué votarías? pues votaría que sí porque ya sé que el PP piensa que esta moción no sirve para nada que es inoportuna que está condenada al fracaso que solo va a servir para consolidar el proceso de fragmentación en el centro derecha al que tú te referías antes Jesús y para consolidar esa coalición del gobierno pero si el PP quiere conservar el poco electorado que le queda tiene que dejar de dar bandazos al centro y a la derecha y cuidar un poquito más a su votante de derecha permíteme Jesús una anécdota ya sabes que a mí me gusta mucho Winston Churchill pero la anécdota me la ha traído hoy a colación y me decía dice Winston Churchill decía que en la política tienes a los adversarios enfrente y a los enemigos detrás y es una certera descripción de lo que es el juego político en estos momentos y una sentencia de lo que le está pasando al Partido Popular que ha logrado convertirse a la vez en su adversario y en su propio enemigo es un hito insólito que solo cierta torpeza que denotamos ahora mismo en el Partido Popular es capaz de conseguir es verdad que hay mucha gente del Partido Popular que pide un paso adelante o quizá unas posiciones más de derechas porque hay mucha gente que claramente dice bueno vamos a ver es que en España hay gente de izquierdas y de derechas y los pocos complejos que tiene la izquierda muchos complejos los tiene también quizá el Partido Popular por no situarse Vox sabemos dónde está Ciudadanos no sabemos dónde está bueno se voy a preguntar a la Florentino que sabe mucho de ello y Antonio no está muy de acuerdo con lo que dice Bermejo en ese aspecto del Partido Popular que está engrasando yo como dije al principio creo que ahora mismo a unas horas de producirse la moción de censura es más una moción contra el PP que contra el propio gobierno ¿por qué? porque estamos hablando en todos los medios prácticamente de qué va a hacer el Partido Popular el foco de la atención no es que el gobierno esté cuestionado sino el foco de atención es qué va a hacer el PP eso es evidente y entonces a lo mejor el PP tenía que haberlo dicho ya hace unos días y olvidarnos de este debate el Partido Popular tiene muy claro lo que va a hacer bueno pero lo tiene claro pero no lo sabemos pero no lo sabemos pero hubiéramos abortado por decirlo así Antonio ¿qué consecuencias puede tener el Partido Popular? si dice que sí es como renunciar a encabezar la alternativa a la oposición porque como ya lo hizo vos una especie de renuncia también hace un seguidismo si dice que no se alinea con la izquierda y con el separatismo porque apoya al gobierno y si se abstiene es aquello de la derechita cobarde por ejemplo entonces es difícil situación yo creo que solamente la figura de Pablo Casado es decir la capacidad que tenga en su debate de convicción de consolidarse como el referente auténtico de la oposición es lo que le puede salvar únicamente yo creo que ahí está además la clave de esta moción en el asador en ese sentido si yo creo también que esta moción de censura la tendría que haber presentado Pablo Casado pero ha sido Vox quien por suerte o por desgracia ha demostrado que en estos momentos es el único partido en la oposición yo estoy muy coincidente con lo que dice Antonio apoyar la moción de Vox es decir públicamente a los españoles que el PP apoya que Santiago Abascal sea presidente del gobierno votar en contra significa defender al actual gobierno responsable de que España sea el país con peores registros del mundo a nivel tanto sanitario como económico y la abstención le aboca a la nada que es lo que parece que el PP quiere ser en estos momentos los actores por ejemplo ciudadanos florentino que los conoció además tuviste es una aventura sinceramente yo creo que es insignificante en este momento no porque lo diga yo bueno tú eres tú usted antes que Rivera antes que Girauta y antes que muchos no no yo soy yo soy siempre después que ellos no tú sabéis antes que ellos así sí claro antes que ellos ciudadanos aparte que tampoco me querían mucho ciudadanos no contamos para ellos tampoco en la moción de censura yo creo que es insignificante su presencia o su posición da igual yo creo que nadie lo valora ni de ese pregunta qué van a hacer ni para qué lo van a hacer si hicieran falta todavía pero es que no van a hacer falta para nada y qué análisis general hacer de esta moción de censura el análisis general que hay un claro perdedor para mí que es el PP haga lo que haga ya primero porque le ha pisado digamos la iniciativa si vos ha sido valiente en este caso se ha lanzado ha cogido el toro por los cuernos quizá incluso en un momento no apropiado inoportuno por la pandemia yo creo que ahora mezclar las cosas y dejantarnos de esa manera quizá no sea lo más apropiado ni lo que sí pero claro pero es que la política tiene su propio curso entonces Vox ha cogido digamos la iniciativa se ha adelantado la ha dejado al traspié al PP y ya digo que el PP haga lo que haga como decía Antonio que yo le suscribo sus palabras haga lo que haga yo creo que ya ha perdido y Vox ¿y Vox? Vox gana saca rédito político por lo menos a corto plazo sacará algo luego no sé si lo mantendrá eso ya dependerá pero Vox hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y además yo no tengo ninguna cortedad en decirlo Vox es un partido que no engaña o sea todo el mundo sabe lo que dice y por qué lo dice y no duda sabe lo que quiere y no está engañando a sus votantes entonces desde ese punto de vista es un partido muy fiable yo voy a decir una cosa y me voy a mojar yo no creo que Vox sea de extrema derecha sinceramente es más creo que si se mira el programa de Vox es muy coincidente con muchas cosas de los demás lo que pasa que dice todo aquello que muchos ciudadanos quieren oír incluso de otros partidos que sus dirigentes no se atreven a decir y que a los de la izquierda que están en su derecho de decirlo les parece un poco a lo mejor exagerado distorsionador y lo descalifican pero yo de extrema derecha en principio no veo además ni en sus modos ni en sus maneras no son agresivos yo aquí coincido con algunos son educados en la exposición pero ahí están los complejos porque la izquierda en todos los aspectos de sociales y en los aspectos ciudadanos se manifiesta a favor o en contra claramente es decir estamos a favor del día del orgullo gay estamos a favor de pero es que el Partido Popular está con esos complejos de decir ahora que vamos a tener mucho cuidado no sea que si decimos que nos gustan los toros o nos gusta el gol o nos gusta cualquier cosita nos van a llamar pijo falsa y demás es decir esos complejos le están matando y así lo tengo claro lo tengo claro así porque es verdad que lo que dice Florentino Vox lo tiene muy claro y sabe dónde dónde va y si saca la bandera la saca es que hasta el Partido Popular y lo sabemos también incluso ha reaccionado negativamente con el tema de la bandera en muchas ocasiones la moción es legítima y legal Carlos porque eso sí que le faculta la ley y antes yo te diría que el Partido Popular está situado perfectamente y sabe muy bien dónde está y sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tendrá que hacer y bueno y el Florentino ya ha puesto pues también te digo algo esa iniciativa que ha tenido voz abocada al fracaso que a lo único que le puede servir al Partido Popular es para desgaste absolutamente para nada más perdón yo estoy no hay fracaso hay lo que hay se sabe de antemano se fracasa cuando se espera conseguir algo vos no fracasa eso es una iniciativa abocada al fracaso y se sabe perfectamente perdón no hay fracaso y al Partido Popular eso es un desgaste tremendo es un instrumento como lo han tenido los otros en el partido en otro momento pero no hay fracaso no es el fracaso tenemos una expectativa pero ellos no tienen una expectativa de ganar no van a fracasar porque quieren el foco porque se presentan porque se presentan sin límites del corsé que le pone la presidencia del Congreso con las intervenciones medidas ahora van a hablar perdona y no quiero quitarte el turno pero ahora mismo va a hablar este señor que está ahí en la pantalla este abascal a Jarapo sacado sin ningún límite y seguramente va a medir muy bien sus palabras y su tono no va a pasarse pero sin el corsé que le pone el tiempo medido va a decir todo lo que quiere decir y se va a presentar en la sociedad claramente eso lo puede hacer en cualquier momento sin necesidad de una moción de censura no 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 lo mismo es una moción de censura lo instrumental no constructiva lo puede hacer cuando quiera no tiene ningún problema de hacerlo pero el partido popular no está en ese tema de desgaste lo puede hacer porque sabe que es muy difícil que llega al gobierno es el Podemos de la derecha y puede llegar en alguna coalición nada más yo estoy con Casado es una cuestión absolutamente menor que no le preocupa en nada al partido popular ni le debe de preocupar porque no es ese su tema central el presentar una moción de censura ahora para hacer algo desbancar a alguien que no sabe que va a desbancar y lo único que va a conseguir Santiago Abascal y eso estarán bailando estarán dando palmas en el gobierno y en la Moncloa es que va a reagrupar a la mayoría que al superviviente de Ferral le volvió a llevar por segunda vez a la Moncloa eso es de lo único que tienen claro que es que ahora todo se volverá a agrupar en contra de y a favor de es lo único que va a conseguir y eso es lo que no quiere hacer el partido popular y lo entiendo y me parece perfectamente pero no es una visión política es tristemente política no de ciudadanos ya veremos a ver qué dice la ciudadanía Antonio ya veremos como vemos yo creo que una de las cuestiones más importantes que se dilucida en esa moción de censura no es la moción en sí sino cuál va a ser la situación en la derecha de este país yo creo y además así lo avalan las últimas encuestas que ha habido fragmentado sí pero que es dudoso que vaya que Vox vaya a desbancar al PP en ese momento lo veo muy difícil complicado las últimas cuatro o cinco encuestas que ha habido todavía una diferencia importante hay que recordar que Vox es una decisión del PP podemos decir que hasta populista pero una pregunta que yo me hago varias preguntas el partido Vox tiene las ideas económicas suficientes los cuadros en todo el país suficientes como para pilotar la política de la derecha la preparación es que no es fácil aparece un partido que representa a toda la derecha que son ciento y pico escaños bueno también tampoco de la noche a la mañana tampoco lo tienen otros partidos es que sería algo inédito en este país que después de una moción de censura en el caso de la derecha pues desbancará al Partido Popular que lleva décadas y además una cosa última estamos hablando de la moción de censura pero vosotros sabéis a la velocidad que va al debate político cuando termina la moción de censura nos vamos a olvidar si no si claro al caso de corto plazo preguntaba Jesús antes que cómo va a quedar el espectro político después de esta moción pues personalmente me traes sin cuidado la supervivencia de estos partidos políticos efectivamente por mí como si desapareciesen todos al unísono y llegase una tecnocracia al país pero sí que me importa y me importa por lo menos temporal si voy a poder seguir viviendo aquí si voy a poder seguir siendo español porque voy a tener que hacer las maletas y me voy a tener que ir de España Portugal está bien pero ya está la cosa cambiando pero que muchos olvidan que en España estamos asistiendo al nacimiento de un gobierno de un régimen totalmente totalitario de un totalitarismo y que la pandemia ha dejado de ser nuestro principal problema aunque sea duro decirlo así porque nuestro problema ahora mismo son los políticos ese espectáculo bochornoso que ha convertido el Congreso en una especie de corrala así de duro y así de triste pero esta evidencia que cualquiera puede ver no la han comprendido el que dice ser el primer partido de la oposición Florentino tú decías antes acerca de Ciudadanos pues yo creo que el Partido Popular está siguiendo esa senda de Ciudadanos en su momento que ya no cuenta con gente digna que muchos dicen que más valen otros dignos que la panda que tenemos en ciertos partidos y que están ahí a cambio de mantener su nómina pública gente sin valores que está dispuesta a defender una cosa hoy y la contraria mañana con tal de pues de no trabajar así de duro y así de triste como decía yo creo que el Partido Popular está llevando hay gente que no es así ese baremo de lo digo públicamente Ciudadanos yo no creo que todo el mundo sea así y además yo no conozco no me refería a un partido en concreto me refería a un cierta casta política que le está igual una cosa que la otra hay gente honesta hay gente que trabaja ni a Ciudadanos ni al Partido Popular son el producto de la ilusión con que arrancó el partido bueno quiero decir una cosa enlazarlo contigo muy breve eso mismo que tú has dicho ahora que no sabes dónde vas a estar me llama la atención lo tengo escrito porque ya en el año 79 y 80 yo tuve un compañero en la administración pública se llamaba no voy a decir su nombre no lo digas no no pero decía una cosa cuando se desesperaba ante el barullo que había entonces de la transición y que para mí fue tan magnífica decía señor señor si me trae otra vez la cigüeña que me deje más arriba más arriba claro yo siempre tengo una apreciación muy buena Abascal lleva viviendo del sueldo público toda la vida no ha trabajado nunca desde que estaba no sé si era de concejal por allí por Álava ha estado viviendo en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y con Cifuentes no ha trabajado nunca entonces también él está viviendo fuera de la política te refieres no a ver pero José María y en el PSOE el PSOE nacional y en el PP nacional estamos hablando en referencia al PSOE y al PP no han trabajado nunca al PSOE y al PP solo en la política sí, sí, pero es que la referencia que aquí se ha hecho asito al PSOE y al PP como diciendo los de Boz no perdón pero que tiene que ver que Abascal no haya trabajado nunca para que se presente la posibilidad de censura yo no estoy diciendo eso estamos hablando hablaba Carlos que hay gente que aquí hace de la política su forma de vida claro pues eso lo ha hecho Abascal bueno pero es que Abascal puede también estar incluido en esa casa política yo no he dicho yo no lo he dicho no lo he dicho no hablamos de PP no hablamos de ciudadanos no hablamos de personas no hablamos de problemas hablamos de la situación política en la que permite a gente vivir a expensas de la política durante toda su vida y que para ello tenga que cambiar de una postura a la contraria en cinco días sin ningún tipo de remordimiento bueno y sin miedo ya a la hemeroteca pero Carlos si si pero que Abascal ha tenido carlos políticos por los que por cierto estaba amenazado por la ETA tiene que llevar a la escolta desde que tenía 18 años de dilucidar la conclusión de esto y es que va a haber seguir habiendo dos bloques inamovibles inamovibles y entonces lo que parece que está bien claro va a ser la misma situación con lo cual el PSOE con nacionalistas y Podemos va a seguir gobernando X años bueno yo voy a recordar un dato yo no tengo una idea tampoco tiene por qué no pero es que la popular gobierno con convergencia con el PNV pero es que como decía la diferencia es que Bildu es la escisión política o la legalización de una banda de heroístas no es lo mismo convergencia que Bildu yo no de PNV y de convergencia pero pues yo voy a ser una cosa buena de PNV pero la derecha está partida y por la gente no, 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 no por favor muy breve vamos a ver el lazo con Carlos si yo soy partidario de que cambie de que cambie la clase política y me gustaría que desapareciese el sistema tan pernicioso que existe ahora de los partidos políticos es la clave para mí es el cáncer de la política porque tienen porque tienen a un señor arriba una jerarquía piramidal este manda a todo el mundo y todo el mundo a obedecer y entonces se mete y se cuela y todo el mundo y no dejan que entra gente válida porque si entra alguien válida es la división la ley le pone cada uno en su sitio porque mira en la izquierda está dividida de forma que el PSOE representa el 80% y podemos el 20% o menos en la derecha es todo contrario el 55-40 y con lo cual esa división es fatal bueno yo creo que una cosa más que fatal si tú coges la constitución y coges las leyes coges no los partidos políticos que tal como están sino gente que quiera gestionar bien las cosas haces círculos los mezclas unos con otros como los aros o incluso los olímpicos y todo lo que encuentras en el centro que es común para todos comienzas a desarrollarlo y a ensancharlo se crecerá mucho mejor mucho más armónicamente pero eso es Alice en el país de la maravilla no yo también tengo ideas y de un idealista pero que eso es Alice en el país de la maravilla yo hablo de que se desarrolle de que se desarrolle no habléis todos a la vez al margen de los políticos que tenemos ahora imposible que las mayor partidas son profesionales pero son profesionales que no responden de su responsabilidad que tenemos que avanzar tan de acuerdo estoy contigo que tenía apuntado cuando hablemos de si es España un estado fallido sobre las causas habla precisamente de lo que tú acabas de decir de la falta de modernidad absoluta de nuestro sistema político el mejor es el PNV va a resultar que separa el nuevo ejecutivo del que gobierna el partido está el presidente del partido que está al margen del ejecutivo florentino déjame que avance déjame que avance un poquito de historia quinta moción de censura la de mañana 21 de octubre de 2020 será la quinta moción de censura ya Felipe González hizo una en el año 1980 la de Pablo Iglesias en el año 2017 que tampoco prosperó y luego me voy a quedar con una porque tiene cierta vinculación con la localidad con la provincia y sobre todo con la ciudad en la que estamos la que protagonizó Antonio Hernández Mancha que fue presidente del partido popular muy vinculado verdad Antonio a Toledo toda su familia la formalizó en el año 1987 él era el candidato fue una moción dicen que disparatada que acabó además pues poniendo fin incluso también a la carrera política de Hernández Mancha porque ya inmediatamente después pues quedó descabalgado de la presidencia del partido se convirtió además en el único presidente secretario general de un partido que no ha concurrido como candidato a la presidencia del gobierno en unas elecciones generales pero la emoción aquella si recordáis y recordarán muchos espectadores de Alianza Popular porque era Alianza Popular todavía pues aparte del fracaso de Hernández Mancha provocó otra cosa que era de nuevo la llegada de Manuel Fraga Alianza Popular es decir que también se perdía un poco la línea la línea directa esta democrática que quiso poner Antonio Hernández Mancha para elegir candidatos y después pues allanó el camino a que José María Aznar llegara crear el partido popular y formalizar el partido popular como presidente o sea todo eso es lo que ocurrió que no fue poca cosa después de aquella fallida moción de censura ¿qué va a ocurrir con la moción de censura de Vox? bueno pues ya habéis dado vuestra opinión improbablemente no saldrá adelante pero bueno será un antes y un después yo creo que esto tiene más calado que aquella además de que Abascal yo creo que es más político que Hernández Mancha Hernández Mancha era un señor muy técnico es abogado del Estado y tenía en la cabeza pues lo que es la organización administrativa entonces no había populismo Florentino ahora sí bueno señores algunos sectores y vamos a ir a otro tema nos vamos a ir enseguida a la publicidad pero ya les avanzo que algunos sectores europeos están poniendo el foco en nuestro país a través de diversos análisis y colocándonos o intentando dar una imagen de Estado en complicaciones de un país en complicaciones esto viene a cuento de diversos artículos de columnistas europeos expertos económicos o un profesor de economía de Múnich que se hacía una pregunta en un diario alemán de gran tirada escribía días atrás un artículo que titulaba Is Spanien Hein Fall State algo así como ¿es España un país fallido? bueno pues con artículos así habría también que preguntarse si estamos perdiendo el respeto de Europa la columna de opinión de Friedrich Schell también señala que la ayuda masiva de la Unión Europea para España es irresponsable ya que la situación política es inestable y subraya que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían identificar proyectos que financiar en nuestro país a ver catalogarnos como un estado fallido para mí para mí es muy grave yo no lo comparto porque me he ido por ejemplo a la declaración de los 178 estados que fueron incluidos en la lista de estados fallidos en este año 2020 y le voy a hablar de los primeros que son los peores son 178 estados fallidos de una lista el primero es Yemen el segundo Somalia el tercero Sudán del Sur el cuarto Siria el quinto estado fallido República Democrática del Congo la sexta República Centroafricana el séptimo país Chad y Sudán y Afganistán hombre que nos coloquen ahí bueno es grave o sea yo creo que ni los españoles bueno no lo creo afirmo que ni los españoles la gran mayoría tampoco es de ese pensamiento compararnos con países y no me refiero a ninguno solo a estos hasta en países que están en pleno desarrollo todavía compararnos con eso a mí me produce cierta inquietud además viniendo además de Alemania que está muy acostumbrada a alentar la intervención pero tampoco y lo digo desde el punto de vista del ciudadano del currito de usted que nos está viendo no es responsabilidad como antes decían los cuatro de los españoles que piensen eso en España creo que es responsabilidad de los que nos gobiernan porque ustedes no han votado ni la forma de gobernar ni la coalición ni la forma ni cómo gestionar una pandemia en todo caso la imagen de España tiene que ver con sus gestores supongo Antonio si efectivamente bueno y estoy seguro que algunos de los que escriben eso luego vienen a España a tomar el sol no tomar el sol porque es un país que en situación normal no se vive precisamente mal todo lo contrario la dictadura todo contrario dicho lo cual que también hay que ponerse en su debe porque claro si somos tan malos porque vienes aquí también a la gente a la república centrafica del Congo a hacer safari titular para los cuatro porque vamos a abordarlo enseguida Antonio lo compartes vamos a ver yo creo que sí en discursos maximalistas pues a veces yo creo que falta mucho detalle mucha letra pequeña porque decir un estado fallido hombre yo puedo estar descontento con mi gobierno pero hasta el punto de decir que un estado fallido en fin aunque la situación actual no es la mejor porque hay una cuestión fundamental cuando hablamos de un estado fallido sobre todo es que ese estado puede dejar de ser un estado tal cual lo conocemos ahora que para mí es lo fundamental las grietas que se están abriendo en todos los sentidos sobre todo que seamos un país y seamos así que seamos más pequeños eso para empezar territorialmente ¿cómo ha recibido eso Bermejo de que algunos sectores y algunos columnistas europeos muy importantes se pregunten si España es un estado fallido? con mucha reflexión y preocupación porque si me haces la misma pregunta que Antonio de si España es un estado fallido te diría que no pero no me fío si no lo somos todavía en vías de llegar a ser eso corremos ese peligro y si te parece bien después de la publicidad analizamos cuáles son las características que definen a un estado fallido y también podemos reflexionar en cuáles de ellas coincidimos en estos momentos en España la imagen de España está en juego Florentino esto es una introducción ¿no? esto es un cebo en televisión yo voy a decir un apunte muy corto yo voy a introducir un apunte muy corto para mí no lo está presenta síntomas pero yo tengo una pregunta ¿a alguien le interesa que lo parezca? Alemania no, no, no digo de dentro viene a Alemania ¿a alguien le interesa que lo parezca y que se avance en esa apariencia? ¿cuál es su valoración? ridículo esto es esperpéntico esto es estupidez propia de los estúpidos o sea comparar a España con Somalia decir que por España van circulando las metralletas y pegando tiros unos a otros el señor creo que es Mark Webber y Noam Chomsky son estúpidos que dicen estupideces no se les puede decir otra cosa ¿cómo pueden estos señores decir que España es Somalia o Afganistán o Yemen pero estos señores ¿dónde viven? ¿pero en qué planeta viven? ¿pero cómo se atreven a decir esa barbaridad? si tuviesen el más mínimo de vergüenza al día siguiente habían rectificado es una auténtica barbaridad pues enseguida lo vamos a analizar aquí esas alusiones que se hacen a España también incluso desde Portugal desde otros muchos países en un país que está en plena crisis como muchos países europeos también es decir esto es también para Alemania viene desde Alemania y bueno desde algunos sectores de Alemania y bueno pues ¿qué percepción tiene la calle? vamos a seguir analizándolo aquí en El Braserillo nos llegan ecos antes lo decía de la imagen de España en otros países de Europa por ejemplo desde Alemania pues se habla de la gestión de la pandemia de los fondos bueno también tiene que ver como antes decíamos con sus gestores mucha gente en la calle en las redes se pregunta si esos fondos van a servir esos fondos europeos para la reconstrucción o hay todavía mucho pesebre que llenar en fin la imagen de España en el exterior es cierto que la imagen de ese estado negativo no está en la mente de Europa ni del mundo solo hace falta vivir en España para saber que tenemos libertades que salimos a la calle sin problemas en una situación normal pues nos vamos bandeando y que no tenemos nada que ver con países donde hay bronca en la calle antidisturbios intranquilidad y hasta tintes dictatoriales la reputación de España pues como país que no es ni de Sánchez ni de Iglesias ni de Casado ni de Aznar ni antes de González ni de Rajoy es de los españoles como país porque somos nosotros los que la hemos construido a esta nación aunque la quieran también destruir es más la gran mayoría de países ven a España como un país con mucha resiliencia para que lo entiendan con mucho aguante y esa virtud también es de los españoles de nosotros los gobernantes todos estos pasan pues pasarán y no nos acordaremos de ellos o sea que salvapatrias pocos porque de esto se sale porque somos de salir de tirar para adelante y de reponernos a ningún empresario le va a venir a darle un empujocito ni un ministro o ministra ni un concejal ni un alcalde o alcaldesa con buenas palabras y cuatro fotos aquí el currante el autónomo el empresario salen porque se endeudan porque tienen músculo y porque además somos la biblia inversa hombre y otra cosa es que los gobiernos no sean de fiar todos los gobiernos que en algunos actos pues sean irresponsables que la gestión como digo de la pandemia haya sido caótica y que les está dejando en evidencia pero no por la actitud de 46 millones de habitantes si los que ponen el dinero tienen que fiscalizar como dicen en Alemania cada céntimo pues que lo hagan para que no se malgaste ni un euro y además pues seamos también solidarios porque todos los países de Europa van a necesitar dinero y no sabemos con certeza cuánto va a durar el virus quería decir esto Antonio porque es que a mí me ha sentado lo de estado fallido que se piense que hay vínculos o cosas que pasan en la sanidad que no ha estado a la altura no por culpa de los sanitarios que se piense que pensemos todos que a lo mejor hace falta más vigilancia policial que hace falta mejores infraestructuras aunque ya las tenemos muchas bueno yo creo que vamos a ver yo estoy convencido de que España en los últimos décadas ha conseguido ser un gran país yo creo que España es un gran país y el hecho de la prueba y que recibimos pues si nos olvidamos de esta excepcionalidad que estamos atravesando ahora mismo países más visitados uno no va a un país tercermundista o con malos servicios porque sí porque le gusta pasar una aventura sino a pasarlo bien todo contrario dicho eso dicho eso lo que hay que ser crítico o sea no en fin no no claro los oídos y entonces en este momento está bien claro que España ha dado unos resultados desastrosos por ejemplo la gestión de la pandemia es así es que es obvio y eso no tiene discusión alguna y desde el punto de vista económico también hemos quedado retratados porque además precisamente que Europa para una vez que se reúne de manera urgente y necesaria pues no se ha puesto también nos ha señalado con el dedo diciendo usted primero iba a recibir esto luego después menos 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 y de esta manera es decir que nos ha suspendido también no se escape ese detalle que he dicho que lo he dicho como lo pensaba se están buscando fondos europeos y a lo mejor Europa nos va a fiscalizar para que digan que van a gastar esto en algún en algún plan de empleo en alguna cosa que no claro que no tienen que finalizar en algún pesebre que llenar he dicho claramente yo creo que en el tránsito normal de los países pues hay que analizar esas cuestiones hemos logrado ser pues yo creo un gran país con unos grandes servicios y está bien que se nos critique como nosotros pero luego hay que ser críticos y si lo hemos hecho fatal en algunos aspectos pues hay que decirlo y mejorar sobre todo Bermejo si yo coincido no somos un estado fallido aunque no me fío pero creo que sí que estamos en visos de ser un estado en regresión ¿por qué llegas a esa conclusión? porque tenemos muchas tendencias y muchos visos hacia el autoritarismo hacia el populismo una tendencia extraordinariamente preocupante de deconstrucción constitucional y también institucional pero quizás sea conveniente Jesús decirle a nuestros espectadores que es un estado fallido para los que no conozcan el término según la ONU un estado fallido es un país soberano en el que ha fallado la garantía de los servicios básicos de la educación de la seguridad de la sanidad y además la ONU dice algunos rasgos que definan un estado fallido como por ejemplo la pérdida del control físico del territorio con espectáculos como los que pudimos ver en octubre del 2019 en Cataluña la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones cuando constantemente parece ser los partidos minoritarios como antes decía Florentino como el PNV o esa bisagra de Podemos en los peores resultados electorales de su historia los que suplantan esa legitimidad la incapacidad para suministrar servicios básicos como son la educación en la que los escolares han estado durante ocho meses sin poder asistir a clase se les aprueba y les permiten pasar de curso con muchos suspensos la sanidad en las que hay enfermas oncológicas que ayer que se celebraba el día mundial contra el cáncer de mama llevan más de un año esperando para la detección para hacer mamografías para hacer pruebas de detección y la incapacidad para interactuar con otros estados en las mismas condiciones pues acabamos de ver como en Alemania nos tildan de estados fallidos la pregunta que hacía antes José María pues ¿tiene España rasgos de ser un estado fallido? pues espero que no y tengo confianza como decía antes Antonio en que somos un gran país que hemos salido de situaciones mucho más duras pero nos dicen también muchos analistas políticos que hemos pasado del milagro económico al casi estado fallido o estado en regresión con un gobierno que utiliza las instituciones en beneficio propio hace concesiones a los nacionalistas a los separatistas a los independentistas es incapaz de solucionar una crisis económica sin tirar de la calidad de Europa revive fantasmas de la guerra civil con fines partidistas politiza la justicia y ya por último Jesús y sobre todo debilita a la corona como decía antes Antonio intentan hacer un país diferente si eso no es un estado fallido al menos si es un estado en deconstrucción bueno eso de la interpretación del pasado de la historia eso es para un braserillo entero y yo sé que a los cuatro me encantaría estar aquí lo de la interpretación de la memoria histórica para mi memoria histórica por ejemplo es la ETA y las consecuencias que ha tenido también la banda terrorista ETA en España de la que poco se habla y mucho se acerca bueno la imagen de España fuera de nuestro país ahí al lado en Europa Frentino Delgado desde tu punto de vista esto del estado fallido yo como casi todo el mundo me imagino que le pasa a mucha gente si te dejas llevar por el cacao de todas las fuentes de información que nos llegan acabas evidentemente muy confundido hay quien nos ve también muy bien yo veo algunos reportajes de personas sobre todo de América Hispana que a mí me gusta decir más América Hispana o Ibérica que Latinoamericana por una cuestión que algún día explicaré y no quiero perder el tiempo ahora en ello pero creo que es más propio bueno tú has dicho antes de nuestra publicidad que a quien le interesa bien que tengamos esa imagen yo no quiero señalar voy a ver si señalo pero sin poner el dedo en el ojo de nadie vamos a ver enlazando con lo que dice Carlos es cierto que hay algunos síntomas que se parecen mucho a algunos rasgos no a todos porque faltaría más pero algunos rasgos que presenta la situación española parecidos o que se podrían digamos considerar como una especie de arranque o enlace con esos rasgos de estado fallido pero no será evidentemente España es un país consolidado y no sé ahora bien digo a quien le interesaba preguntaba yo o es intención de alguien que lo parezca pues yo me acuerdo del 15M no estoy señalando a nadie pero me acuerdo del 15M como hecho histórico y registrado y registrable y consecuencia de ello parece que nos queremos menos los españoles también como consecuencia de ello se ha tirado mucho de las vísceras porque eso provoca reacciones contrarias después del 15M que aparece el 15M aparece un partido pero es que también ha aparecido otro Vox las fuerzas aparecen como contrapeso que curioso ¿no? porque no se reflexiona más sobre eso aparece el 15M pero se fortalece Vox Vox creo que existía antes incluso sus fundadores me parece que era Vidal Cuadras y ya no está y que curioso que las dos fuerzas están en presencia ahora en el Congreso y son de los cuatro mayoritarios porque no se reflexiona más en eso porque se está tirando de las vísceras se está tratando de deslegitimar al Estado que conocemos pero es verdad que viene más de un lado que del otro esa deslegitimación ¿por qué? porque a lo mejor a quien le interesa es quien está hoy en el gobierno y apunto lo siguiente ¿qué hubiera pasado? y no me gusta tirar de cosas que no han pasado pero ¿qué hubiera pasado si hablando como preguntabas antes de Ciudadanos si hubiesen gobernado Ciudadanos y el PSOE yo que creo que Pedro Sánchez es una persona como casi todo el mundo creo que tiene muy pocos escrúpulos no sé si tiene muchos o sea que no los tenga pero tiene pocos o muy pocos hubiera gobernado igual hubiera sido igual de narcisista probablemente pero hubiera estado en una posición distinta no estaríamos no estaríamos en la deslegitimación del Estado y no se estaría discutiendo cuestiones que nadie discute como por ejemplo la monarquía sí o la monarquía no ahora dice el otro día Irene Montero que está en la sociedad mira por favor eso es mentira a nadie le importa eso además voy a rematarlo con una cuestión que apunté el otro día en bambalinas vamos a ver qué ocurre que España porque tiene una monarquía parlamentaria es menos progresista y menos democrática que Gran Bretaña Bélgica Holanda Luxemburgo Noruega Suecia o Dinamarca que sirve tan referente para Podemos pero por favor si son los países más modernos más progresistas y más avanzados de Europa y más ricos de qué estamos hablando yo sigo a ser breve imagen de España mira un estado fallido es aquel que no puede desempeñar sus funciones normalmente y que además es refugio del terrorismo y del crimen organizado y que además es una amenaza para la comunidad internacional y además vienen ya vienen con un antecedente de ser dictaduras bananeras precedidos de guerra civil y de estar gobernados por señores de la guerra eso es un estado fallido entonces cuando a mí me compara teniendo en cuenta lo que es eso que es el estado fallido y me dicen que España es un estado fallido es que lo he hecho antes es un esperpento y son estupideces propias de estúpidos pero que carencias hay hay aspectos censurables si hay aspectos censurables si es criticable si esto es un estado fallido eso es una barbaridad pero carencias hay hay problemas sanitarios hay problemas en educación claro que lo hay estructurales hay problemas políticos hay problemas te recuerdo que hay hay una gente pero que se quiere decir y el estado nunca perdió el control de cataluña jamás de momento no claro pero es que existe que eso es uno de los parámetros pero es que el estado nunca perdió el control de cataluña de momento y del país vasco tampoco de momento claro si vamos a hablar de aquí a 500 años lo mismo decir que españa aún está fallido vale es exagerado lo que decía florentino antes cuando decía a quien le interesa esto creo interpretar de que le interesa a alguien para que ese alguien venga a arreglarlo no estamos hablando de los populismos de derecha o de izquierda que no sirven para nada porque sirven tienen ahí actitud o normas de milagros y más con la tripa que con la cabeza no y bueno y luego pasan cosas en eeuu tran porque ganó pues también aparecieron pues muchos votantes blancos que estaban hasta los narices y tal el Brexit porque se produjo por lo mismo pero el Trump será o no será es más a lo mejor dentro de un mes no es es la gran ventaja del mandato limitado cosa que aquí se termina en el poder y en la silla pero pero te pongo dos casos muy importantes de ese populismo que emerge porque además tiene la razón en que su país o situación está mal ahí sí le dan la razón pero surgen y aparecen señores puede ser que esa imagen también volvemos a las actuaciones a las actuaciones de un gobierno que repercuten en las decisiones de la Unión Europea puede ser que ese tipo de decisiones son las que nos están creando esta imagen fuera de España bueno porque también también se está hablando dos abogados no lo olvidemos hoy tenemos a José María García Montesino y a Florentino Delgado también se está hablando de ciertas reticencias en Europa a la reforma a la tan traída reforma del Consejo General del Poder Judicial promovida por el presidente del gobierno por el gobierno de coalición es decir alentada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no nos olvidemos otros actores como la fiscal general del Estado que parte del gobierno no nos olvidemos que es una actuación una reforma del Poder Judicial esta mañana me decías tú Montesino que esto se acababa si fuera por la ley democracia de Pericles de Pericles por la cual los jueces se elegirían por votación y por mérito por sorteo por sorteo es sencillo porque claro se elige a los vocales del Consejo del Poder Judicial se los elige ahora mismo por tres quintos del Congreso eso significa que es el pasteleo constante y continuo de que siempre le van a elegir los mismos el PSOE y el PP me da absolutamente igual y quizás hasta es preferible que se pueda elegir por una mayoría absoluta que entre más gente en el abanico a que sea siempre el pasteleo de que no lo repartimos nosotros porque es que claro aquí nadie piensa claro los vocales del Consejo General del Poder Judicial que sostienen también su ideología que a eso los eligen los del PSOE y los del PP y al final el Consejo sigue estando politizado y claro dice no vamos a elegirnos nosotros mismos pero claro quién controla a los jueces pues quizás lo más adecuado pues sería establecer la democracia de Pericles dentro de los que reúnen esos requisitos para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial un sorteo y se acabaría probablemente el problema porque aquí claro quién controla el que controla esa actuación bueno esa actuación esa que se está promoviendo yo entiendo que llevan dos años de forma provisional y han dicho bueno pues vamos a adoptar una decisión esperando a que se vengan a una negociación para poder elegir a los vocales claro el Partido Popular dice ahora que no va a negociar con Podemos pero Podemos está en el gobierno tú no puedes decir interponer que esté Podemos en el gobierno a un mandato constitucional que te exige la renovación del Poder Judicial entonces debes primar ciertos intereses para poder hacerlo y llevarlo a cabo entonces claro yo creo que más bien es una especie de obligación a la oposición para que negocie a ver Florentino te has traído todo es que no sé si te lo has leído todo no 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 pero que te has traído nada si te has traído no es que es una fotocopia de un artículo de un debe ser pariente mío de un magistrado que bueno hay una fiscal que se llama delgado como yo y lo he visto y tiene un trabajo muy interesante y muy bonito sobre el Poder Judicial a ver cuenta cuentas sobre la gente sin liarnos para que todo no no yo no voy a hablar de derecho casi voy a hablar de la situación asociado a esto y tal vamos a ver para mí es importante destacar lo siguiente evidentemente hay tres poderes del Estado el ejecutivo el legislativo y el judicial y a mí hay una cosa muy importante que es lo que más me importa y es que el Poder Judicial tiene una doble vertiente es la parte del gobierno y administración que representaría de alguna manera dicho muy 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 a lo breve el Consejo General el Consejo General del Poder Judicial y por otro lado está lo que es la administración de justicia y ahí está la clave la administración de justicia que significa fundamentalmente y dicho por lo brevísimo que a los jueces lo único que les vincula es el imperio de la ley y tienen que aplicar la ley perfecto y algunos dicen y también interpretarla por supuesto pero para eso está la doctrina jurisprudencial cuando llega al Tribunal Supremo que es el que marca la doctrina jurisprudencial que muchas veces va evolucionando es el Tribunal Supremo pero la cuestión clave está en que dice José María ¿quién controla al que controla? vamos a ver los jueces no es que controlen al Poder Ejecutivo es que aplican la ley punto si un político o un órgano político que aplica también las leyes sobre todo las administrativas se equivoca para eso está la garantía de los ciudadanos que podemos acudir a los tribunales a los jueces y tribunales para que en su caso revisen corrijan no revisen esa decisión administrativa que puede ser o no ajustada a derecho ni más ni menos que eso ahora bien si hablamos de control político yo creo que nadie del control judicial controla el poder político para eso está el Tribunal Constitucional fundamentalmente que está más asociado a la rama digamos política que el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo es estrictamente jurídico el Tribunal Constitucional es el que interpreta la ley máxima ¿quién ha nombrado el Tribunal Supremo? el Consejo bueno, viene el Consejo efectivamente ¿y quién ha nombrado los vocales del Consejo? la política pero los tres quintos del Congreso que son siempre el PSOE un momentito chicos yo no he dicho si estoy en el PSOE no he dicho con eso déjame que diga ahora en la época del PSOE con guerra cuando dijo aquello de que Montecía había muerto escúchame que estamos ahora voy a escuchar a los periodistas van a ver ustedes como es una visión totalmente distinta yo por ejemplo me he ido apuntando cosas por ejemplo me he enterado que el Ejecutivo y el Legislativo en otros países se nombra desde la imparcialidad como dices tú también incluso cuidado pero es verdad que estoy escuchando a muchos jueces que parece ser que quieren desviar la atención o desde el gobierno se quiere desviar la atención porque la estructura de la justicia en España sigue siendo como en el siglo XIX es decir que hay clausulo a suelo que hay un montón de juicios parados que hay un montón que hay cierto colapso también en la justicia y que falta que hace falta un cambio que lo que no hace falta es politizarlo en definitiva dicen que siempre ha sido la administración pobre claro pero la administración de justicia pero están fallando muchas cosas están fallando muchas cosas también en la administración de justicia porque es la menor dotada yo creo que vamos decimos solemos decir como cuestión grandilocuente que estamos en un sistema de separación de poderes y aquí no veo ninguna separación de poderes aquí veo vasos comunicantes de manera descarada entonces lo de la separación de poderes quedará muy bien para existente totalmente es así entonces o somos o no somos como de suele o somos o no somos entonces en este caso me parece que una de las cuestiones es arreglar este tema que yo entiendo que es difícil y a veces como ocurre con otras muchas cosas hay que elegir lo menos malo me parece que lo más lógico sería que los propios jueces como ha propuesto el partido eligieran a los jueces es así pero aquí se quiere ir a todo contrario es decir si como decía José María estamos en un sistema de los tres quintos lo que se pretende es que ya sea mayoría simple incluso con lo cual en este caso pues en fin imagínate mayor dependencia todavía es que me parece que es algo arreglar de manera urgente lo que pasa es que es de estas cuestiones que ocurre como por ejemplo la reforma de la ley electoral que hablamos mucho de ella hablamos de la super representatividad que tienen los partidos nacionalistas y siempre nos pilla el toro pues con lo que ha sido igual pues enlazamos un poco con la cuestión anterior de la regresión a un estado cada vez menos popular pero más populista y cada vez más autoritario algunas preguntas PSOE y Podemos exaltan los controles para aprobar una reforma express del proyecto judicial sí el gobierno busca un atajo rápido para esquinar los posibles obstáculos en su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados sí esto permitiría conformar un órgano de gobierno de jueces que restrinjan competencias cuando se encuentran en sus funciones sí Bruselas avisa de esto al gobierno y le dice que puede estar vulnerando las normas comunitarias sí luz roja de la Comisión Europea al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial sí y esto es más grave ahora lo que viene la primera vez en 40 años de democracia que la Unión Europea el jefe del Ejecutivo Comunitario Ursula van der Leyen el reclama Sánchez que convoque la evaluación de la Comisión de Venecia ¿qué es la Comisión de Venecia? pues muchos de nuestros espectadores no lo sabrán porque nunca ha habido que recurrir a ella es el órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto del Estado de Derecho en las reformas judiciales esto nunca había pasado en España hasta ahora por eso mismo tampoco somos Venezuela porque esto porque Europa a nosotros nos ayuda somos europeos estamos dentro de Europa y por tanto es muy difícil que nos salgamos de Europa para ser Venezuela en ese sentido José María efectivamente hablar de Estado fallido en España pues no no parece lo más lo más adecuado o lo más realista ahora que haya varios efectivamente como dice Carlos yo no lo veo después de dos años de llevar provisional el Consejo General del Consejo General después de judicial yo no creo que es un atajo rápido alguien se imagina alguien se imagina hombre porque de un gobierno en función no es culpa de ningún partido pero es que me voy a poner del espectador y este lío a la gente como le repercute yo creo que por ejemplo a la gente no es que le repercutan si está interesado en cierto aspecto no lo renovamos obviamos la constitución porque es que lo dice la constitución que hay que renovarle si nos saltamos y renovarlo y renovarlo para que siga yo voy a ir respondiendo punto por punto atajo después de dos años no veo que haya atajo lo que veo es que ya es un punto eso vamos despacito ya vamos sin prisa lo que ha dicho la presidenta de la comisión europea claro nada un tirón de oreja pero ha dicho que no puede estar dos años sin renovar el consejo general del poder judicial porque ya ha instado a Sánchez a que pida la evaluación de la comisión de Venecia ya exactamente pero porque hay que renovarle ya porque se está renovando mal alguien se imagina que en este país los diputados llevasen dos años provisional en el gobierno que bueno tenemos los propuestos de la comisión que no se ha decidido a lograr si tenemos los propuestos pero si quiere hablamos del presupuesto pero no es el tema que nos ocupa estamos hablando es cierto acaba de patinar efectivamente siguen con los presupuestos pero que los presupuestos son otra historia no estamos hablando de la elección de los vocales del consejo general del poder judicial luego si quiere hablamos del presupuesto o podemos hablar de la república dejadme que le parta juego por favor tiene razón que se renueve y que se cumpla la ley pero no de cualquier manera es como decir es un apunte sencillo es como decir que para que se pueda facilitar la autodeterminación de los llamados pueblos de España se modifique por un atajo la constitución y todos aquellos digamos límites o resortes que tenemos en la propia constitución de las votaciones cualificadas y del sistema establecido para evitar precisamente que esto se convierta en un giri gai se comience a hacer una reforma por la puerta de atrás y de la nuestra manera digamos se puede hacer referéndum el consejo general del poder judicial nombra a los magistrados del tribunal supremo concretamente la sala segunda donde se suelen sustanciar todas las causas de corrupción de los partidos políticos que cada uno piense lo que quiera que hay que renovar el consejo pues está bien claro pero tú preguntas por la sensación del ciudadano que es lo importante está claro por qué no se renueva pues eso es el asunto es que estamos oyendo últimamente expresiones de representantes políticos veamos sospechas ya sé que el supremo no nos va a encausar es que es algo indecente algo indecente entonces lo que el ciudadano se lleva es eso quieren la impunidad quieren dominar a los jueces y eso es lo peor que es la sensación que puede tener el poder judicial es vulnerable a una politización lo que acaba de decir Antonio estoy muy de acuerdo que hay que hacer la renovación del consejo por supuesto que hay que hacerlo que hay que hacerla bien por supuesto porque además a mí me viene aquí a la mente una frase del primer discurso que dio el rey a los españoles después de la muerte de Franco cuando se proclamó la monarquía parlamentaria en la que decía que nadie tema que su causa sea olvidada y que nadie espere una ventaja o privilegios pues lo que están haciendo con estos ventajos es precisamente echar por tierra todo eso he hecho una pregunta que diga eso precisamente quien más privilegios tiene me parece ridículo entre otras cosas por ejemplo la inviolabilidad puedo matar puedo robar y no me pasa nada es otro tema no es el concepto de la inviolabilidad de la persona jurídica del rey no perdona el rey es inviolable en el ejercicio de la función sí sí bueno claro faltaría más que no fuera rey y también y muchos políticos están aforados sí también también efectivamente pero porque estamos hablando estamos hablando estamos hablando señores hay políticos aforados hay políticos que sí que están aforados y que decía ese señor antes de los aforamientos que escándalo que privilegios perdón antonio que yo estoy hablando de una frase no estoy hablando de Padre Iglesias ni de políticos aforados ni de los 10.000 aforados que hay en este país hablo de una frase que ha dicho Carlos referente a alguien que precisamente ¿tú votaste a la constitución? pero que no yo no pero escúchame la cosa pero José María José María bueno pues que es que se votó por más del 90% de los españoles sí pero te quieres quieres que diga también lo que se votó a la constitución ¿quiénes fueron los redactores de la constitución? todos tienen el derecho y el deber de trabajar y hay 3 millones de parados todos tienen derecho a una vivienda digna y me parece que hay mucha gente que no tiene acceso a esa vivienda digna no te hablo ya de las pensiones que también se garantizan por la constitución no son derechos no pero esos son artículos que se contienen en la constitución la promoción sí sí pero pero no confunda los derechos fundamentales de la persona con aquellos otros derechos constitucionales que precisan de la acción de los poderes públicos florentino por favor mirame ya lo sé es otro tema es otro tema pero dices del rey la inviolabilidad del rey que es lo que ha hecho mal Felipe VI no sé qué ha hecho mal o no es que me gustaría saber ¿qué ha hecho Felipe VI? no me estoy refiriendo al rey al anterior jefe de estado que te ha hablado pero ¿qué ha hecho el rey Felipe VI? me gustaría saberlo ah que el otro rey ya sabes tú ya te ha metido ya se ha estado con tu culpa ya sabes que ha robado como dice el borrán que me gustaría saberlo porque no se le puede no se le puede investigar no se le puede investigar pero que a Felipe VI ¿qué hay que investigar? a Felipe VI no lo sé yo no estoy diciendo que se le investigo no estoy hablando de un señor que ha hablado anteriormente no me está diciendo que es inviolable pero ¿cuál? me perdona yo creo que hay un montón de políticos hay un montón de políticos Florentino escucha estamos ya en el último bloque vamos a modificar la ley hay un montón de políticos en ejercicio en el Congreso de los Diputados en los parlamentos autonómicos que están siendo juzgados que están en causa de PP, PSOE Podemos no pero a mí no me llama la atención ¿cómo que? y suena forado a mí no me llama la atención pero ahí está bien pero si yo estoy hablando de una frase que ha dicho como el rey como la frase es mía de la que te la explique tú estás en desacuerdo con que en la Constitución Española y en el primer discurso que el que restaura la Constitución en España y que posteriormente lo hace con la democracia el gran artífice de la democracia en España es acto penal sí, sí, claro que es mi opinión bueno, de muchos españoles o sea, que el rey es el gran artífice de la democracia en España eso no es discutible José María no es discutible porque mira al rey lo designa sucesor a título de rey franco podría haber instalado un postfranquismo perfectamente y él es el artífice de la legalización de los partidos incluido el socialista y el comunista primero renuncia a la jefatura del Estado como heredero del franquismo para instaurar una monarquía parlamentaria redacta y manda redactar una constitución que es sanciona y promulga la frase si tú estás de acuerdo con que la constitución de España y el rey al frente de todos ellos refrende que nadie tiene que temer que su causa sea olvidada y que nadie tiene que esperar ningún privilegio si tú estás en contra de eso están rompiendo los principios de la equidad constitucional y coño eres abogado José María yo estoy a favor de eso pues entonces yo estoy a favor de eso yo estoy a favor de que se cumpla la constitución todos sus artículos lo que pasa es que aquí se cumplen los que interesan los que me interesan no se entendemos e intentamos que se refresque es que la constitución maximalista hombre no creo que estés de acuerdo tú con ello no, sí que estoy muy de acuerdo y sabes por qué yo si me atrevo a decir las cosas que vosotros no es atrevo a decir pero bueno no, 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 no tenemos que decir lo que tú dices señores publicidad último bloque en este bracerillo tan caliente de la actualidad y puede que esté muy de acuerdo con muchos temas que además bueno pues están en la calle que traemos a esta y además hay que removerle un poquito estas acuas enseguida abordamos la recta final de este bracerillo de hoy que queda y después de todo lo que han estado hablando aquí esta noche Antonio González Jerez Carlos Bermejo Florentino Delgado y José María García Montesino pues vamos a la realidad todo está fatal todo parece ser que también en Europa nos ponen la bandera de no sé de una imagen un poco deteriorada pero vamos a los datos hablaba antes del FMI del Fondo Monetario Internacional que ha indicado que España será el país desarrollado con mayor descenso del PIB a nivel mundial ojo que rozaremos el 20% de desempleo y que siguen sobrevolando las dudas sobre la gestión de la pandemia muy bien vale pero hay otra realidad y hay una cosa que o no nos cuadra o es como el EGM que siempre lo ganan los mismos con todos esos datos negativos de los que aquí hemos reflejado de que han reflejado nuestros tertulianos las encuestas siguen diciendo lo mismo que antes de las elecciones siguen diciendo lo mismo que hace dos años siguen colocando con muy pocas variaciones a los mismos diputados y a los mismos partidos en el mismo sitio con resultados similares o una de dos o los ciudadanos a todo esto les viene bien cómo está el arco político y lo aprueban o les importa poco la política y que mucho dar voces en los bares en la calle en las redes pero que al final la cosa se queda como está las encuestas no varían y son encuestas diferentes de diversos partidos y también de diversos medios de comunicación con distinta línea editorial no no desgastan tampoco al gobierno ¿cuál creéis Antonio vosotros qué es la percepción de la gente? ¿por qué las encuestas siguen igual? bueno la verdad como tú bien dices si en algún momento se tendría que producir algún tipo de vuelco es en situaciones tan excepcionales como esta pero la realidad es la que es y en las últimas encuestas que hemos conocido en este país de distintos medios se dibuja inequívocamente una situación de dos bloques que son inamovibles pero se da más la circunstancia de que si sumamos los tres partidos que conforman lo que se llama la derecha Partido Popular Vox y Ciudadanos suman bastantes escaños más que suman PSOE y Podemos pero de manera apreciable ¿qué ocurre? que la división la ley don es la que es y la división en la derecha como dije anteriormente está a lo mejor fragmentada del 55 o 40 más o menos con lo cual se reparten más equitativamente ahora si hay una división del 80 20 o 85 o 15 entre el PSOE y Podemos el PSOE pues gana mucho más diputados y si a eso sumamos la parte de nacionalismos y demás pues lógicamente tendremos la misma en el mismo dibujo el mismo escenario con lo cual la verdad que después como bien dices en los bares nos quejamos muchos pero el resultado es el mismo porque es así entonces el Partido Socialista en este caso que es el más votado tiene esa ventaja mientras la derecha esté fraccionada como está actualmente en esos porcentajes jamás la derecha va a gobernar este país porque la gente dice una cosa en la calle muy cabreados todo el mundo y las encuestas dicen lo contrario Carlos Sí, bueno yo creo que se trata de esa dicotomía entre lo público y lo privado quizás por eso tienen más valor estas encuestas de intención de votos como las que el pasado viernes publicaba el diario Cinco Días en la que los dos partidos mayoritarios no sufrían desgaste a pesar de la pésima gestión y control de gestión del gobierno respectivamente durante la pandemia si el PSOE no solamente no baja sino que arañaría incluso unas décimas al alza mientras que el PP también se mantendría estable la gran novedad Jesús se produce en los partidos aledaños en los nuevos partidos en el ala derecha las encuestas disparan a Vox y los intúan incluso en condiciones de un sorpaso al PP mientras que las mismas encuestas vaticinan que unidas Podemos se desplomen según la encuesta que te decíamos pues Vox pasaría de 52 a 64 escaños el PP se mantendría estable aunque le perjudicaría el ascenso del partido de Abascal y de este modo Vox se quedaría a poco más de tres puntos en intención de voto con respecto al PP Pedro Sánchez no sufriría un gran desgaste por su gestión de la pandemia del coronavirus incluso mejoraría en tres décimas la intención de votos y sumaría un escaño más que en la actualidad y quien sí sigue retrocediendo de forma alarmante es unidas Podemos que no rentabilizaría formar parte de este gobierno de gobernanza de coalición por su parte Ciudadanos Florentino pues seguiría perdiendo representación en el hemiciclo el acercamiento de arrimadas al PSOE sería castigado por los votantes naranjas que le harían perder un punto en intención de voto lo que supondría incluso dos escaños prácticamente desaparecería y sería anecdótico su presencia en el Congreso con estos resultados la coalición que gobierna en España PSOE y Unidas Podemos perdería nueve escaños y hasta quedarse en los 146 perdería 10 Podemos y uno el PSOE mientras que una posible alianza entre Partido Popular Vox y Ciudadanos ganarían nueve diputados 12 de Vox perdería dos ciudadanos y perdería uno el Partido Popular por lo cual se situarían en 160 escaños a 16 tan solo de la mayoría absoluta bueno ahí está yo es que después de la lección que nos dan los periodistas en cuanto a las estadísticas ¿por qué crees que las encuestas dicen lo contrario de lo que piensa la gente? bueno yo no soy ningún experto lo que percibo es que bueno no lo entiendo porque entiendo que hay una fidelidad o una fidelización del voto de los afiliados o que la gente pasa totalmente voy a explicarme a ver aquí hay ciertos estratos ¿no? el estrato del votante fiel porque depende del partido el votante que depende de una subvención el votante del voto cautivo etcétera y todos esos pues más o menos son fieles pero hay un montón de gente indecisa no es que sea indecisa yo creo que que pasa de la política está harta y está cansada y el problema que casi ha votado todos los partidos y el problema de todo eso el problema de todo eso es que acaba luego muchas veces con reacciones viscerales y por eso surgen los movimientos de rebeldía de los sácratas por ejemplo los movimientos sácratas los movimientos antianarquistas etcétera porque la gente se cansa se harta y acaban diciendo aquello de las famosas frases todos son iguales tenemos lo que nos merecemos el pueblo nunca se equivoca son eslóganos eslóganes tópicos que no sé de dónde vienen pero que todos dicen que tienen algo de verdad y que responden a la realidad Montesino encuestas bueno yo tengo otra encuesta que coincide muy poco con la de con la de Carlos es que el PSOE siempre está orbitando en torno al 30% el PP no es capaz de llegar a ese 20% e incluso Vox recupera la tercera posición que la había perdido en beneficio de Podemos está del 11,7 creo que ahora está en el 12,5 y es Podemos el que no llega a ese 12% ahora y Ciudadanos efectivamente baja al 8 con 8% pero estos son solo encuestas luego a la hora de votar luego esto ya es otra historia porque incluso hay muchos votos ocultos del que luego nunca se sabe nada y esta es una encuesta también de hace 6 días entonces bueno ¿por qué seguimos así siempre igual? pues muy sencillo porque España yo creo que es el país más polarizado de Europa y prácticamente pues te da igual quién es el presente o sea yo voy a votar a este sea como sea y hay muy poco voto que puede cambiar de uno a otro puede cambiar de un partido a otro dentro del bloque que decíamos que el centro es el que gana a las elecciones comentaba la ley pero todavía sigue habiendo un extracto ahí comentaba la ley de Ohm claro es una ley muy tramposa que se elaboró en época cuando empezaba la democracia precisamente para beneficiar a los que ahora les va a perjudicar y que le perjudicó al preso entonces pero que ahora ha podido recuperar porque siempre por la ley de restos son ellos los que se acaban llevando los diputados sobrantes entonces claro es una ley tramposa que no representa en absoluto un hombre o un voto pues que el PSOE que en este caso lo que desde Moncloa es un puro gabinete de marketing un hombre o una mujer de marketing entonces están aquella como decía el centro famoso de que se ganaban las elecciones pues están todavía logrando o tratando mejor dicho de aquellos liberales moderados podemos llamarlo así que vayan a votar al partido socialista porque mientras se va confrontando por un lado y por otro hay una parte de un extracto y dice a mí déjame de líos déjame de confrontaciones de extremismos y yo al que le oigo un discurso más moderado allí voy muy breve yo en esa línea yo siempre he tenido una teoría que es la siguiente si hablamos de bloques que a mí no me gusta hablar de derechas ni de izquierdas porque además casi todos los principios están incorporados a la constitución hoy día la cuestión social y económica está regida por la carta magna y luego las leyes que lo desarrollan hay una cosa sin embargo que sí quiero decir yo creo que las democracias funcionan existen gracias a que hay un montón de personas en medio no sé si son los del centro que tú citas que de vez en cuando cambian hacia un lado o hacia otro porque no les gusta la permanencia o que se perpetúe en el poder a alguien porque saben cuando uno se desgasta o cuando se agota y cuando conviene un cambio digamos para el bien común o para el general digamos para la sociedad en general y entonces dicen voy a cambiar por higiene democrática y ahora le doy el voto a este y se lo quita al otro no ya porque me da la gana sino porque conviene y esas personas son las que hacen que funcione la democracia y que no se ternicen el problema Bermejo me gusta ese planteamiento lo que decía antes Antonio incluso lo que decía Montesinos acerca de un hombre un voto el peligro está cuando a quien le ha votado dice que yo represento a mis votantes no mire usted representa a todos los españoles no a su partido a todos los españoles porque usted no es ministro de Podemos usted es ministro del reino de España digo Podemos por decir un caso de los que últimamente han estado repitiendo esta frase que no quiero tampoco centrar siempre la diana en el mismo partido pero yo creo que ese es el gran problema y la gran solución es la que ha aportado ahora Florentino ese votante que fluctúa en su voto para regenerar la democracia y aunque fiel a unos principios ideológicos no cautiva su voto siempre lo hagan bien o lo hagan mal acerca de un partido no es fanático no es fanático pero frente a ese votante está su dirigente que parece que solamente gobierna para el que lo ha votado que crezca las tensiones abstención esta vez porque la manera de ensayo de la madera que gobierne quien gobierna con quien gobierne quien gobierne gobierna para el país señores vamos a hablar de un poquito de sanidad a quien sea señores en Castilla-La Mancha que todo pasa por facilitar más prudencia más seguridad a los que viven en esta región ayer todos recibíamos un sms del gobierno regional en el que nos indicaba que podemos pasar a recoger en las farmacias pues esta esta mascarilla nuestra mascarilla higiénica reutilizable y gratuita con la tarjeta sanitaria que ustedes pueden recoger en su oficina de farmacia para decirlo todo correcto en su farmacia y también para la población infantil es una medida de prevención viene con la banderita de España también con la bandera de Castilla-La Mancha está fabricada aquí en Castilla-La Mancha y como bien dice aquí pues es una mascarilla confeccionada con tejido reutilizable y con eficacia de filtración bacteriana bueno hablamos de virus pero bueno aquí habla de bacterias gratuita en su farmacia más de dos millones de mascarillas mientras que cuando hay que comprarlas el gobierno central Antonio sigue marcándolas con la política del IVA que en otros países es menor por cierto en otros países por ejemplo la mascarilla es mucho más barata que en España pero parece ser que hoy mismo se iba a dar ya un poco el brazo a torcer en ese sentido y va a rebajar el precio de las mascarillas hay que tener en cuenta que estamos hablando de un gasto en las familias importante y hay familias que la verdad no se pueden permitir el lujo de mantener este ritmo según vamos parece ser que se va a rebajar no recuerdo ahora mismo el tanto por ciento pero si que es cierto que no se entendía que cuando un producto se fabrica por cantidades industriales tendría que ser más barato y no se entiende por qué yo no pondría tanto el acento en el tema del IVA sino en el precio final tú puedes pagar un 21% de IVA de 9 céntimos o puedes pagar un 4% de 80 céntimos al final el precio es el precio final y de esto de las mascarillas de la Junta efectivamente que por cierto tiene para 10 lavados lo digo porque la gente va a seguir y no sirve ya para nada mira en España el precio de la mascarilla quirúrgica está fijado por el gobierno en 0,96 euros la unidad mientras que en Italia cuesta 0,50 o en Portugal se pueden comprar una caja de 20 mascarillas por solo 1,74 euros en Francia también 0,96 0,95 pero con una diferencia de IVA el IVA en Francia es del 5,5% mientras que en Italia se aplica un IVA del 0% hiper super reducido y en Bélgica y en Portugal tan solo del 6% pero que aquí en España ocurren cosas aquí en España muy curiosas que es para me pongo así ya como Iker Jiménez por ejemplo ahora empiezan a bajar ahora el precio de las mascarillas o del IVA que ya han anunciado ahora que ya nos hemos gastado una pasta dicen ahora que los ayuntamientos que van a ayudar a los hosteleros y que tasa 0 tasa 0 en cuanto a terrazas y veladores pero se hace un frío del copón eso me recuerda pero vamos a ver pero si ha subido la venta de aparato de calefacción y de estufa pero vamos a ver que yo que está muy bien la medida si es fantástica pero es que no va a haber ya terrazas en la calle bueno muy fácil cuando reducen el aforo las autoridades de la hostelería reduzcan el aforo de los impuestos también reduzcan los impuestos me recuerda Jesús cuando a finales del mes de agosto en el ayuntamiento de tal gobierno de municipal de talavera de la reina anunció que iba a ayudar a la hostelería entoldando y al comercio entoldando las principales calles donde están los locales hosteleros y los locales comerciales etcétera la verdad de la reina hombre si hubiese sido esa la medida a tener en cuenta hubiese prefiero que la hiciesen en mayo en vez de que a finales de agosto que yo lo que estoy tengo una noticia de última hora el precio real de la mascarilla no como se ha centrado en el tema del iva porque por ejemplo en francia son 0,95 se paga un 5,5% de iva y claro si realmente echamos las cuentas a una empresa que pague las mascarillas de sus trabajadores resulta que en francia cuesta 0,90 más iva y en españa son 0,79 más iva donde es más barata la mascarilla realmente hay que bajar el precio de la mascarilla no el iva que es lo importante señores últimos datos que me pasa Antonio González Jerez estamos haciendo el programa ya que si al filo de las 12 de la noche de este martes si nos ven en la red de difusión mañana todavía estos datos que les voy a dar de la Dirección General de Salud Pública son válidos pero en la red de difusión del sábado pues habrán cambiado y ojalá sea mejor 537 contagiados detectados por PCR en Castilla-La Mancha en las últimas 24 horas en este martes 20 de octubre y de esos 537 de nuevo Toledo se sigue llevando más 166 contagiados solo en la provincia de Toledo pero es que en cuanto a fallecidos también la provincia de Toledo se lleva la palma de los 10 muertos que ha habido por coronavirus que lamentamos muchísimo de los 10 7 han fallecido en la provincia de Toledo sigue siendo nuestra provincia desde donde hacemos este programa pues la provincia más afectada por el coronavirus así que la mascarilla la prudencia sobre todo salir lo menos posible el tema de fallecidos el tema de fallecidos en la primera oleada recordar que fue Ciudad Real con muchísima diferencia de hecho todavía Ciudad Real en el cómputo general de los 8 meses que llevamos así pues es la primera pero Toledo está reduciendo por favor mucho cuidado y si lo del toque de queda creo y creemos todos hemos dicho aquí hemos valorado que es una buena lógica y medida recurrente para no machacar la economía no solo de la hostelería sino también si se confina todo el mundo se van a confinar comercios y se van a quedar los servicios esenciales pues para llegar a no cerrar todo pues nos salgamos de casa que hay que hay que hacerlo así nos damos cuenta de la realidad que al final la solución esté en el individuo si al final si es así al final por la incompetencia e ineficacia de alguien o porque tiene que ser así a la forma una noticia política para que lo necesitamos entonces Florentino de última hora una noticia vamos a ver que va a remover nos la va a contar la mismo Carlos Bermejo que va a remover los cimientos o mejor dicho los sillones diría los sillones la actualidad política y todo ahora queda en un segundo plano pero la política sigue como una bicicleta rodando o sea estamos hasta todas las autoridades están evidentemente a lo que toca salvar vidas pero no se nos escapan noticias que tienen que ver por ejemplo con renovaciones el partido popular en toda España está en plena renovación en todas las provincias de España nuevos presidentes y nuevas ejecutivas en Castilla-La Mancha va a renovar va a reorganizar a sus cargos en las cinco provincias es un mandato de Pablo Casado que quiere además poner cimientos asegurar afianzar su proyecto en toda España y que pasa por nuevos bríos nuevos nombres no sé si será así pero tenemos noticias Carlos Bermejo de que se podría renovar a los cinco presidentes del PP en Castilla-La Mancha de hecho es una noticia de esa tarde Aroca el presidente del Partido Popular en la provincia de Albacete ha dejado su cargo se ha adelantado ¿cuál es la noticia que manejamos ahora mismo? la noticia viene muy al filo de lo que tú estás comentando Jesús Pablo Casado el líder del Partido Popular acelera la renovación provincial del Partido Popular para blindarse frente a los varones antes decía Montesinos que el Partido Popular la moción de censura de Vox no le mueve un ápice de la ropa yo creo que los movimientos internos del Partido Popular vienen muy por ahí yo creo que va a quedar muy desgastado después de esta moción de censura y que muchos varones del PP la gente fuerte en las provincias va a pedir cabezas para justificar o para saldar esta situación y Pablo Casado va a peligrar la suya la manera de no hacerlo es empezar a renovar todo ese municipalismo ¿y qué habría? los datos que tú tienes son que se cambiaría bueno, va a haber un proceso va a haber un proceso es decir estamos hablando de José Julián Gregorio en la provincia de Toledo ¿otra vez? no que se presentaría sería la renovación yo creo que García Egea Teodoro García Egea es el verdadero Maquiavelo dentro del Partido Popular es el hombre fuerte el hombre del pensamiento sería el Iván Redondo de Pablo Casado está impulsando esa renovación generacional esa regeneración de la gente apostando recordemos que él tiene menos de 40 años apostando por gente joven de su confianza a los que pueda tener de su lado frente pues los antiguos dinosaurios del Partido Popular quizás algo anquilosado ya en esos sillones presidenciales de suena nuevo no pues es natural hay que tener en cuenta que cuando se producen las últimas elecciones Pablo Casado acaba de llegar prácticamente al Partido Popular el mismo defecto de siempre los representantes para el Congreso el Senado eran antiguos militantes pero que eso pasa en el Partido Socialista que entonces ahora toca la renovación se que el logico en el Partido Socialista el PSOE la verdadera noticia es que acaso Pedro Sánchez y el presidente del gobierno controla todo el partido en España que yo sepa hay comunidades que no y va a decir déjenme que no he terminado iba a decir que José Julián Gregorio es el actual presidente del Partido Popular en la provincia de Toledo Paco Cañizares Francisco Cañizares lo es en Ciudad Real Benjamín Prieto en la provincia de Cuenca Guarinós Ana Guarinós en Guadalajara y de momento Aroca que es el presidente del Partido Popular no estaría a revalidar el título pero si en lo lógico ha tenido su turno pues paso a otro es lo normal ¿no? ¿cómo lo ve? yo entiendo que es necesario en la renovación en Castilla Mancha y en Castilla Mancha y en la política en general yo fíjate antes decía Florentino ¿por qué no entra gente buena en la política? ¿por qué no le deja? bueno entrar gente buena en la política también es un riesgo muy importante gente buena que tiene que dejar un cargo privado una empresa privada con muchísima más remuneración para exponerse al ojo crítico de la ciudadanía y a la espada de Damocles de las elecciones y abandonar todo donde luego no sabes si vas a poder volver es complicado no es complicado porque existen los partidos como existen el presidente de Coca-Cola es de quinto marco de quinto no recuerdo más no recuerdo más y fíjate el puesto de tenía bueno cuatro días señores pero por el sistema que existe está haciendo lo que tiene quiere renovar el partido porque le quiere hacer a su imagen y semejanza que es lo que no ha conseguido todavía el partido señores una pizca nada más un matiz un pellizquito hablando de renovación también se ha hablado en el partido socialista de Castilla-La Mancha el otro día en un encuentro de mujeres rurales de emprendedoras estaba presente Emiliano García Páez el presidente de Castilla-La Mancha y también estaba presente su portavoz la portavoz del gobierno regional de esta región Blanca Fernández y bueno pues en uno de los comentarios dijo refiriéndose al tesón de esa señora que ven ahí con su mascarilla a la a la portavoz del gobierno regional y hasta aquí este braserillo Antonio González Jerez muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches Carlos un placer tenerte aquí muchas gracias Florentino muchas gracias muchas gracias y disculpad por los excesos no 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 ningún exceso y José María García Montesino se vuelve a poner usted la mascarilla que vamos a hacer todo yo esto tengo que ponérmelo tiene la bandera de Castilla-La Mancha y de España aunque no se gustan también otras banderas pero bueno bueno hoy quiero lanzar un mensaje de ánimo y también un abrazo virtual a un colaborador muy presente en este estudio que además bueno pues en nuestros debates y en nuestras tertulias me refiero al diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz un tertuliano muy incisivo también en el braserillo que además conocíamos la noticia de que era positivo por COVID hace unos días pues como mucha gente además se encuentra en perfectas condiciones en muy buenas condiciones confinado en su casa teletrabajando y al que lanzamos también todo el ánimo y el apoyo desde este programa que es el suyo y a ustedes emplazarles a un nuevo braserillo que volveremos a encender en siete días hasta entonces cuídense mucho por favor e inténtense felices pero es que no te callabas